Estamos de regreso y en la línea telefónica tengo el gusto de saludar al Procurador de los Derechos Humanos de Guanajuato, al licenciado José Raúl Montero de Alba. Buenas tardes, Procurador. ¿Qué tal, Arnoldo? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, bien, gracias. Buen año también para usted este 2017. Muchas gracias igualmente para usted y para todo su auditorio. Bueno, pues la Procuraduría parece que no se fue de vacaciones. Ayer estuvo recibiendo quejas la semana pasada. No sé si todo el personal o una guardia, pero ¿con qué panorama se encuentra hoy empezando la semana, Procurador? Mira, Arnoldo, como bien lo dice la Procuraduría de los Derechos Humanos, estamos trabajando de una manera constante. Sí hay periodo vacacional, como es el derecho que tienen los trabajadores, pero estuvimos aquí en la Procuraduría, estuvimos aquí atentos, trabajando, viendo la situación, que es un tema que nos preocupa y nos ocupa, esta situación atendiendo a las distintas manifestaciones que se han venido llevando en el Estado, a consecuencia de algunas situaciones derivadas de algunos incrementos a la gasolina y en particular aquí en León al transporte público. Sin duda, la semana pasada estuvimos viendo y hemos aperturado dos expedientes, el viernes pasado, el expediente número 2, diagonal 17, Yoná, atendiendo algunas declaraciones en contra de las autoridades municipales, en el cual acudieron con nosotros algunos activistas manifestando su inconformidad, de las cuales llevamos a cabo algunas medidas precautorias para salvaguardar su integridad. Bueno, básicamente, perdón que lo interrumpa, ¿Roberto Saucedo Pimentel fue uno de ellos? Así es, aquí estuvieron con nosotros, atendimos sus inconformidades, solicitamos las medidas precautorias, mismas que fueron aceptadas, se les incomunicó la misma a estas personas, y el día de hoy se han girado oficios, carta de invitación a los restantes de las publicaciones, en las cuales hacen referencia a su persona. ¿Gabriela Riola también presentó su denuncia, Procurador? En la primera hora del día, fue la persona que acudió con nosotros a las 10 de la mañana, alrededor de las 10 de la mañana, fue la persona con la cual compareció, presentó un escrito, y con base de ella empezamos a pedir y a tramitar las medidas precautorias, de ellos el mismo día viernes pudimos obtener los mismos datos de contacto para salvaguardar y dar tranquilidad a esta preocupación que ya nos menciona. Las medidas precautorias, ¿a qué se refieren? ¿Nos las puede explicar en qué consisten? Son medidas en la cual, atendiendo las circunstancias de que el agraviado señala que puede, por su función de ser un activista y estar haciendo actos, como bien lo sabemos, la libertad de expresión, y encaminar a la cuestión de convocar, nosotros nos lo solicitó a parte de ella, y sobre todo habla para dotar de derechos humanos y no actos en contra de la autoridad hacia las personas que solicitan en estas marchas en contra del incremento a las tarifas. Nosotros... ¿Se sienten para proteger a estos activistas en particular? Que ellos se sienten agredidos, que pueda haber alguna represión por parte de la autoridad. Es que los acusaron de estar incitando a la violencia. Es parte del expediente que tenemos radicado y que estamos investigando, que hemos solicitado los informes a la autoridad. Es parte de nuestra línea de investigación que estamos llevando acá. En Irapuato se presentaron otros hechos el fin de semana. El sábado, me imagino que ustedes que sigan mucho los medios de comunicación lo tienen ya registrado, Procurador. Sí, de hecho ya tenemos aperturado dos expedientes, Armando. ¿Esas son por oficio, de oficio? Sí, estas las aperturamos de una manera oficiosa. No obstante de ello, ya se encuentran personas declarando en la Procuraduría sobre la detención de las 41 personas en los actos ocurridos en Irapuato. Y estamos de esa manera solicitando los informes para iniciar la investigación. Bueno, hemos visto a dos alcaldes en este caso, al de León Héctor López Santillana y al de Irapuato, Ricardo Ortiz. Quizás con más énfasis el alcalde Ortiz, señalar que las protestas por el alza de combustibles, por el alza del transporte, bueno, pues de alguna manera inciden también en conductas antisociales o delictivas abiertamente, como pueden ser saqueos a comerciantes. Y nos parece que ya hay una criminalización de la protesta, además sin aportar pruebas. Esto no puede ser objeto de una recomendación, no una recomendación, entiendo que es un término legal, pero sí de una postura de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Dentro de estos dos expedientes que iniciamos el día de hoy, el expediente 4, diagonal 17, guión B, es sobre esas declaraciones y es parte de la investigación y de los informes que estamos solicitando. Nosotros, dentro de la Procuraduría de los Derechos Humanos, queremos señalar que tenemos que llevar a cabo el ejercicio de todos los derechos, así como el planteamiento de cualquier propuesta, protesta, inconformidad o acto que el ciudadano quiera llevarse a cabo, en el principio del respeto, en la manera pacífica y respetuosa de los derechos de terceros. Y nosotros estamos atendiendo. Y es parte de la investigación que aperturamos el día de hoy, Arnol. Y es parte de la línea de investigación que estemos llevando. Y en la medida de las posibilidades, trataremos de agotar la investigación para poder emitir nuestra recomendación al respecto. ¿Va a ser esto rápido, Procuradur? Sí, sí, trataremos de, en la medida de las posibilidades, agotarlo en el menor tiempo posible. Nos estamos comunicando y estaremos informándonos de esto porque parece, sí, muy importante, sobre todo porque creo que la movilización continúa. Claro que sí, Arnol. Estaremos aquí a sus órdenes y la información que solicite con mucho gusto se la proporcionamos. ¿Esto sería lo más relevante en estos momentos en la Procuraduría de los Derechos Humanos? ¿No se han presentado otro tipo de casos o de situaciones? Estamos atendiendo esto y atendiendo todas las preocupaciones para la Procuraduría de los Derechos Humanos. Todas aquellas violaciones a los derechos humanos es importante y las estaremos atendiendo cada una de ellas. Vi que una persona inició una petición en Change, donde, bueno, pues critican la actuación de la Procuraduría y en este caso el Procurador. ¿Se trata de algún caso en particular? Porque ahí no se ubica que se trate de algún caso, Procurador. Bueno, Arnol, mire, desconozco de mi oportunidad de revisarlo, pero cualquier asunto que soliciten lo valoraremos y puedo decir, pero desconozco de mi oportunidad de revisarlo. Muy bien. Yo le agradezco mucho que nos tome la llamada y, bueno, pues estaremos atentos a lo que pasa. Muy buenas tardes, Procurador. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Es el Procurador de los Derechos Humanos, Raúl Montero de Alba. Estos primeros casos tomó posición terminando ya prácticamente el año. Vamos a una pausa. Vamos a conversar precisamente con Gabriela Arriola.